El equipo femenino de segunda división alcanzó el pase a la gran final del torneo tras derrotar a su similar de Sarapiquí. En un encuentro muy cerrado que se realizó en el polideportivo de Pérez Celedón, las generaleñas terminaron la etapa regular perdiendo dos goles por tres, lo cual llevó a los tiempos extras. Recordemos que en el juego de ida, Juventud PZ había derrotado dos goles por uno a Sarapiquí. Ya en los tiempos extras, las generaleñas lograron empatar el marcador a tres y mantener el resultado hasta el final de los tiempos suplementarios, logrando la clasificación. Las anotadoras de los tantos fueron Alexa Gamboa, Ashley Segura y Jocelyn Flores. Este partido fue muy difícil, unos casi que más de 90 minutos, tengo que jugar tiempo sexto, por dicha las muchachas sacan el partido de la casa con un empate, pero por dicha, como dices, un año y se está demostrando el trabajo que estamos haciendo y Dios quiera, disfrutamos la final acá este domingo en ocho. Gracias a Dios pudimos ganar y ahora esperar a ver si pasamos a la final y poder ganar, ser campeonas es lo más importante ahora. Creo que nos agachamos un poco la cabeza y logramos sacar el marcador y hay un esfuerzo de todas las chiquillas, la verdad es que todas las pusimos bastante y hemos estado trabajando mucho para esto. Habían muchas lesionadas, con gripe, de todo, pero gracias a Dios, primero que nada, a las chiquillas, a la entrenadora, a Raúl y a todos, gracias a ellos tenemos esta victoria hoy. Ahora el equipo de Pérez Celedón disputará la gran final ante Pocosí. El juego de ida será este domingo 30 de noviembre en el Estadio de Guápiles a las 11 de la mañana y el juego de vuelta aún se está por definir el día y el lugar.